Clave, marchito de mi ensueño, que me entregaste al partir Dile al que fuera mi dueño, que ya no puedo vivir Clave el marchito de mi ensueño, que me entregó en la partida Dile que advierto una herida, que nunca en la vida se habrá de cerrar Dile que advierto una herida, que nunca en la vida se habrá de cerrar El que fue mi pasión Hoy me abandono en la senda, destrozando en flor mi ensueño Dile que fue mi pasión Hoy sediento de placeres, con otras mujeres, olvida mi amor Hoy sediento de placeres, con otras mujeres, olvida mi amor Amor que llevo encadenado, sin conseguir olvidar El que llevo en mis entrañas, sabrá mis penas, venga Y cuando el tiempo lo haga un hombre, y me sorprenda llorar Ha de saber, ha de saber por mis labios, el mal que me hiciste, y te habrá de odiar Ha de saber por mis labios, el mal que me hiciste, y te habrá de odiar El que fue mi pasión Hoy me abandono en la senda, destrozando en flor mi ensueño El que fue mi pasión Hoy sediento de placeres, con otras mujeres, olvida mi amor Hoy sediento de placeres, olvida mi amor Hoy sediento de placeres, con otras mujeres, olvida mi amor No quiero que tú sepas Lo que estoy presintiendo, que el amor que tenías por mi, se va muriendo Me atormenta la duda, y un cruel silencio, va hundiendo mi vivir En desaliento, por eso me preguntas, tantas veces en que pienso Si veo que te alejas de mi, no comprendo, como van al olvido, tantas promesas Y solo he de dudar, en mi tristeza Duda, duda, que tan cruel me eres, deja que un amor que muere tenga al fin felicidad Duda, 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 que va a enloquecerme Y que al fin va a convencerme Sé que no debo verte más Duda, quisiera arrancarte, pero estás en mi destino Y me das otro camino, no es de la felicidad Porque el daño que me causas, nada lo podrá curar Y en mi vida solo habrá, su recuerdo y nada más Duda, duda, que tan cruel me eres, deja que un amor que muere tenga al fin felicidad Duda, 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 que va a enloquecerme Y que al fin va a convencerme que no debo verte más Duda, quisiera arrancarte, pero estás en mi destino Y me das otro camino, no es de la felicidad Porque el daño que me causas, nada lo podrá curar Y en mi vida solo habrá, su recuerdo y nada más Porque el daño que me causas, nada lo podrá curar Y en mi vida solo habrá, su recuerdo y nada más Y en mi vida solo habrá, su recuerdo y nada más Y en mi vida solo habrá, su recuerdo y nada más Que te ofrendo en aras del amor Los celos son manos consejeros Son fuente de angustia y de dolor Te ciegan, te esclavizan, te aturden, te enloquecen Y amargan la dulzura que emana del amor Por eso te ruego perdonarme Si a veces te llego a lastimar Recuerda que yo sufro cien veces más que tú Tan solo piensa que te quiero tanto Los celos son manos consejeros Son fuente de angustia y de dolor Te ciegan, te esclavizan, te aturden, te enloquecen Y amargan la dulzura que emana del amor Por eso te ruego perdonarme Si a veces te llego a lastimar Recuerda que yo sufro cien veces más que tú Tan solo piensa que te quiero tanto Tan solo piensa que yo sufro cien veces más que tú Tus labios no me miran Tus labios no me besan No sé por qué te alejas si no tienes razón No culpes al destino de cosas ya pasadas He quemado en la hoguera del fuego de mi amor No quieres comprenderme en cosas de la vida Siendo tú mi alegría jamás te olvidaré Te ruego me comprendas que mi alma está deshecha Tanta promesa hecha que al fin no cumplirás Mis besos que hoy desprecias Un día me pedías Con ansias me decías Te quiero corazón Hoy que quisiera hablarte No quieres escucharme Tú no has sabido amarme Solo mentirme más Hoy que quisiera hablarte No quieres escucharme Tú no has sabido amarme Solo mentirme más Mis besos que hoy desprecias Un día me pedías Con ansias me decías Te quiero corazón Hoy que quisiera hablarte No quieres escucharme Tú no has sabido amarme Solo mentirme más Hoy que quisiera hablarte No quieres escucharme Tú no has sabido amarme Solo mentirme más Tú no has sabido amarme Así Arriba, arriba Y así Quisiera que usted saque a bailar a la dueña del santo compás Del picadito y sabroso vals que vamos a entonar Quisiera que usted saque a bailar a la dueña del santo compás Del picadito y sabroso vals que vamos a entonar Ya sé lo que le hace falta a usted, un trago va a poderse alegrar Ya se anima el ambiente y toda la gente se pone a bailar Toma, toma que te doy una vuelta para allá Otra vuelta para acá, cógele bien el compás Toma, toma que te doy una vuelta para allá Otra vuelta para acá, cógele bien el compás Y que viva el cumpleaños se repita el próximo año Y que siga la tarana aunque no se coma mañana Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños felices, te deseamos a ti ¡Echa! ¡Sí! ¡Oiga! 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 ¡Aplausos! Una vuelta para allá, otra vuelta para acá, cógele bien el compás Toma, toma que te doy una vuelta para allá, otra vuelta para acá, cógele bien el compás Y que viva el cumpleaños, se repita el próximo año Y que siga la jarana, aunque no se coma mañana La sombra de mi ayer por tu querer me ha traicionado Si tú fuiste mi bien el ángel fiel que tanto amé Hoy de nuevo me ves y ya sin amor, ya sin caricias Y te olvidas de mí que en otros tiempos fui tu amor La sombra de mi ayer por tu querer me ha traicionado Si tú fuiste mi bien el ángel fiel que tanto amé Hoy de nuevo me ves y ya sin amor, ya sin caricias Y te olvidas de mí que en otros tiempos fui tu amor, amor Amor, amor, amor que en otros tiempos te he tenido Amor, amor, amor que en otros tiempos mío fue Te vengo a suplicar que calmes mi dolor Para decirte siempre amor, 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 amor Amor, amor, amor que en otros tiempos te he tenido Amor, amor, amor que en otros tiempos mío fue Te vengo a suplicar que calmes mi dolor Para decirte siempre amor, amor, amor La sombra de mi ayer por tu querer me ha traicionado Si tú fuiste mi bien el ángel fiel que tanto amé Hoy de nuevo me ves y ya sin amor, ya sin caricias Y te olvidas de mí que en otros tiempos fui tu amor La sombra de mi ayer por tu querer me ha traicionado Si tú fuiste mi bien el ángel fiel que tanto amé Hoy de nuevo me ves y ya sin amor, ya sin caricias Y te olvidas de mí que en otros tiempos fui tu amor, amor Amor, amor, amor que en otros tiempos te he tenido Amor, amor, amor que en otros tiempos mío fue Te vengo a suplicar que calmes mi dolor Para decirte siempre amor, 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 amor Amor, amor, amor que en otros tiempos te he tenido Amor, amor, amor que en otros tiempos mío fue Te vengo a suplicar que calmes mi dolor Para decirte siempre amor, amor, amor Olvídate Olvídate De todo aquello que vivimos De todo aquello que escondimos De la gente, tú y yo Olvídate Olvídate Que alguna vez Tú me besaste Que alguna vez Tú me enseñaste A creer En el amor No necesito decirte Que aún te quiero Que aún te quiero No necesito mentirte Porque luego Tú te irás Olvídate Que alguna vez Nos encontramos De cuánto, cuánto nos amamos Te lo pido Olvídate Ya sé Que no puedes perdonarme Por eso Me alejo de tu vida Y te pido Y te pido Y te pido como un último favor De nuestro amor Olvídate 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 Y mis horas Son de inmensa soledad Si te has ido para siempre de mi vida, ya no vuelvas con la misma falsedad Cruel camino que el destino me ha marcado, marchitando la flor de mi ilusión Caminar por un sendero con espinas, del brazo de una pena y sin amor Mejor ríe, corazón, y así calmarás tu angustia, risa, no pena, no llanto Es lo que te hará feliz, pero no puedes, ya sé, lo que hiciste y aún lo quieres Llora, llora, corazón, que ese amor que te engañó, también pronto llorará Mejor ríe, corazón, y así calmarás tu angustia, risa, no pena, no llanto Es lo que te hará feliz, pero no puedes, ya sé, lo que hiciste y aún lo quieres Llora, llora, corazón, que ese amor que te engañó, también pronto llorará También pronto llorará No te has fijado en mí Por la triste razón de mi vida Que se ha ido apagando, apagando Como luz que ya está perdida No te has fijado en mí Y he llorado en silencio mi pena Seguiré con mi amarga condena Esperando, esperando, esperando por ti Nada soy Nada soy y busco en tiraje Para llegar a ser la risa que fui Dame tu amor Dame tu amor, felicidad Tú vives a mi lado Y estás lejos de mí Y estás lejos de mí Hay algo equivocado Que nos hace sufrir Que nos hace sufrir Vivimos siempre juntos Con nuestros desabores Con nuestros desabores Vivimos lamentando Nuestras penas Nuestras penas y dolores Tú vives a mi lado Y estás lejos de mí Tu amor Tu amor le das a otra Que solo te hace sufrir Y tú eres el culpable De nuestro vivir feliz En cambio yo como loca Ya no quiero más vivir Comprendiendo poco a poco Que tu amor Que tu amor Ya no es para mí Tu amor le das a otra Que solo te hace sufrir Y tú eres el culpable Y tú eres el culpable De nuestro vivir infeliz En cambio yo como loca Ya no quiero más vivir Comprendiendo poco a poco Que tu amor Ya no es para mí Para mí Para mí Para mí Me dices que me dejas Que nunca más Que nunca más vendrás Que nunca más vendrás Me pides que te olvides Que no me quieres más No pido explicaciones No pido explicaciones Tenía que llegar El momento que dijeras No te quiero más Porque siempre se mira Porque siempre se mira La posición social Y no miran las almas Que valen mucho más Que valen mucho más Que valen mucho más Ella tiene dinero Y a ti puede comprar Yo te ofrezco mi amor puro y sincero Que ni ella ni nadie Te podrán brindar Yo te ofrezco mi amor puro y sincero Que ni ella ni nadie Te podrán brindar Porque siempre se mira La posición social Y no miran Y no miran las almas Que valen mucho más Y no miran las almas Ella tiene dinero Y a ti puede comprar Y a ti puede comprar Yo te ofrezco mi amor puro y sincero Que ni ella ni nadie Te podrán brindar Te podrán brindar Yo te ofrezco mi amor puro y sincero Que ni ella ni nadie Te podrán brindar 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 tan amorosamente, y te burlaste de mí, tan despiadadamente, pues diga de frente, que no me importa tu regreso, a que ante Dios te lo confieso, que ya me olvidé de ti. Te entregué alma, vida y corazón, tan amorosamente, y te burlaste de mí, tan despiadadamente, siga de frente, que no me importa tu regreso, a que ante Dios te lo confieso, que ya me olvidé de ti.